Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Coño, Duany, estamos aquí. La gente siempre lo pide, la gente siempre lo busca. Y estamos hablando de la farándula dominicana. Porque hay que entretenerse y chichar con la gente, Duany. De la farándula y todo lo que aparezca. Porque ahora mismo también hay muchos escándalos por ahí con unos millones de publicidad que quieren invertir en un canal. Dicen que pechazos en los bolsillos, que el canal está bien, que bururú, que barará. Pero antes, vamos a decirle a la gente, ¿verdad? Que siga la página de nuestro hermano, Freddy Olivo, controlando el ejido. Controlando el ejido. Controlando el ejido. Y a nuestro hermano Mike, de los mejores TV podcasts. Que vayan allá. Sí, y por supuesto, las mejores gomas, ¿dónde que están? Miguel Álvarez, en San Francisco y en Puerto Rico. Álvarez Taire, las mejores gomas de nuestro hermano Miguel. Ahí están los anuncios, allá atrás, tranquilos. Y un día al principio del video ustedes deben ver los anuncios que siempre somos de Miguel Álvarez Taire. Vamos a tener que abrochar también el anuncio en la baila mía allá atrás. Allá atrás, encercado. Mito es que Miguel es de nosotros, full. Tengo que hacer un bannercito de eso. Así que tú sabes, Duany, a mí mi bannercito de eso como tienes atrás. Sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mira, Duany, tenemos un video que yo te envié. Vamos a ver las declaraciones de que hay que hablar del obligado. Hay que hablar del obligado. Ayer él se hizo tendencia primero porque él le dice al gobierno de que él quiere que le dé radio televisión dominicana para pasar el contenido. A mí me conviene porque yo estoy en uno de los contenidos y él lo menciona en el post. Pero a la sociedad no le conviene porque es un programa, ese es un canal del Estado que es educativo. Y yo entiendo de que de que por encima de intereses particulares, aunque él dice que él no va a cobrar. Yo entiendo que el país necesita un canal que le sume al Estado y que la gente se puede educar y entretener también. Eso es lo que yo pienso. El asunto es que él tiene la capacidad de hacer un canal que sea educativo, porque educativo no es nada más que tú, que como antes, que era enseñando un carajito a dibujar, un carajito de hacer tareas. No, un canal educativo nada más no es eso, que pasando reportaje. No, no, no. Tú puedes educar a través de la comunicación de 20 mil maneras. Y yo creo que él tiene la capacidad, incluso yo me atrevo hasta a decir que él ahí podría hacer hasta un mejor trabajo que Iván Ruiz. Oigan bien lo que estoy diciendo. Y ustedes saben que yo soy un tipo que le ha mandado su fuego, pero él tiene una visión diferente. Es un tipo que tiene una visión fresca y yo estoy 100% seguro que él mismo pondría ese canal entonces a generar sus propios recursos. Porque recuerda que ese canal es subsidiado por el gobierno, porque ni siquiera el gobierno mete publicidad ahí. No es subsidiado. Lo que sí yo te puedo decir algo, Duarte, en dado caso que eso pasara, que yo entiendo la mente del innombrable, porque el innombrable es un desgraciado. Él estaba para Estados Unidos, volvió y quería pegarse ahí una vez. Él sabe que no se lo van a dar, pero para él sabe cómo buscar su sonido, porque un verdugo en eso. Pero yo te voy a decir algo. No es que tampoco le podemos dejar sin regularizar el canal todo a él, porque fácilmente te pone una toquicha a cantar ahí a las 12 del día. No, no, porque él no va a llegar hasta ahí. Tú sabes que no. Señores, usted está equivocado con tu jefe, Santiago. Santiago es un tipo inteligente, Manolay. Bueno, esperemos, porque él por vivo es capaz de matarse el mismo. No, pero yo no creo que si le sueltan el canal 4, él llegue a esos niveles. Es lo que yo te quiero decir. O sea, no creo que él llegue porque sabe que es un canal del Estado. Él sabe que es un canal básicamente censurado para la morbosidad y tú lo sabes. El problema está que nosotros creamos contenido ahí. Yo, por ejemplo, yo soy un tipo que no tengo control. Yo hablo en YouTube y yo y yo decido la mala palabra que yo a veces digo. Bueno, y él también, él cuando empieza a decir decir que a tu madre para allá, ya uno tiene que limitarse. Pero está bien, pero ok, perfecto. Pero que él tiene otro tipo de contenido. Ahí tiene al doctor Guerrero Heredia. Ah, bueno. Él tiene ahí, esto no es radio. O sea, él tiene otro tipo de contenido. Ese contenido está bien. El de Sin Filtro, el de él y el de nosotros, no es un programa para eso. El Open Mind. El Open Mind también. O sea, y puede venir con otros programas que no sean de esa magnitud, como tú dices, de esa calidad. Con lo que él viene, con lo que el video que vamos a ver a continuación. Mira este video. Mira este video. Vamos allá. Eh, saludando a toda mi gente. He estado un poquito este fin de semana, eh, no alejado, sino concentrado en lo que viene, eh, de Alofoque. Viene un producto, señores, fuera de lo que es medio de comunicación. Eh, vamos a probar algo nuevo, algo muy interesante, eh, que estoy trabajando para ustedes. Así que, tenemos tiempo trabajando esto. Dímelo, Barvin. Duane. Dime. El hombre viene con una empresa. Yo soy un tipo especulativo y analítico. Cuando él en la llamada, en el live que tú estás viendo, a él lo llama J Balvin y ellos están ahí en vivo, en vivo. Sí. J Balvin le dice, pero dime de qué. Y él no quiere decir porque él quiere decir que sea sorpresa. Pero como yo soy un daño a sorpresa, yo la voy a tirar. Y si no es así, que se joda. Que te coman, que te coman. Mira, él dice que es un asunto farmacéutico por la ropa que tiene y por el estilo. No, no, no necesariamente, eh. Cuidado. Pero oye, oye que lo que es. ¿Qué es lo que están invirtiendo las personas? J Balvin dice, es algo bellacoso. Y él dice, tranquilo. Tú sabes mucho. Si, si algo bellacoso y pone a la gente bellaca, tiene que ser güey. Probablemente Santiago está invirtiendo en cannabis para medicinal y para empresa. Cuidado, Santiago o otra gente. No, su empresa. Porque Santiago, acuérdense que Santiago, su esposa, es de Estados Unidos. Y me imagino que Santiago está iniciando un proceso de residencia de Estados Unidos porque Santiago se fue para Miami y está poniendo un estudio y un estudio en Lawrence. Él está haciendo varios estudios y está poniendo varias empresas de grabación en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, él hizo su empresa, pagó los impuestos y ya tiene local y todo. Y está poniendo estudios allá de contenido en Estados Unidos. Entonces, ¿tú quieres decir que Santiago está planeando vivir fuera del país? Santiago va, en un momento dado, Santiago va a estar haciendo contenido desde varias partes del mundo y va a tener varios canales, los cuales va a ser programa para Estados Unidos, va a ser programa para la parte norte, o sea, para esa zona. Sí, te lo digo porque ya está confirmado de que él montó su empresa legalizada en Estados Unidos y él está haciendo, él está haciendo inversión y yo analizando cómo se vistió lo que habló con J Balvin. Muy probablemente esa empresa tenga que ver con algo de farmacéutica o cannabis. Y si tiene que ver con una bebida energizante que conlleve eso. Pero la energizante tiene que ver con laboratorios de medicinales, porque ellos tienen que hacer estudios. Pero lo que te digo, que no necesito. Bueno, pero esperemos, simplemente son especulaciones, que hablando de estudios, también vi un video que subió el ayer de un nuevo estudio que él tiene para hacer su podcast. Sí, él va a hacer un podcast. Dijo, dije que él allí es, pero allí es un tipo de charlatán. Yo no, allí es un día y no hay más. Es lo que pasa es que él está viendo, tú sabes que él se va montando a la sola. Él está viendo, Duany, que todo el mundo está haciendo un podcast. Inclusive yo este mismo se lo mandé y él me dio varios consejos a esto, a aquello. Entonces yo entiendo que él sabe la nueva tendencia que son los podcasts personales. Me imagino que yo un día le mandé hasta el podcast de Mike y él me dijo a mí, eso se ve bien, ese señor está bien ahí con su canalito y yo. Entonces yo entiendo de que él está viendo, de que Brea Frank ha soltado el programa. Oye, el contenido que... ¿Cómo que así que Brea Frank ha soltado el programa? El contenido que Brea está subiendo y dándole prioridad a su canal de YouTube es él solo para opinarlo y le está cogiendo todos los views. Mira, Duany, tú te pones a ver cuando está con Denis y el equipo entero. No coge 500 views y él separa el solo, hace un análisis y coge 100.000 views, cogió 100.000 views el del lápiz. El del lápiz, igual que el Winnie, igual que el Winnie, igual que el de Winnie. El Winnie es el solo que coge, él no coge con el equipo mucho. Entonces yo no sé por qué forzar, si tú sabes que la gente lo disfruta más usted en podcast personal como usted, te está forzando, pero yo entiendo la inversión. Lo que sí te puedo decir, que la nueva tendencia de YouTube son los podcasts. Esa es la nueva tendencia de YouTube. Entonces, Santiago no se va a dejar de montar en la hora. ¿Qué él hace? Se monta en la hora. Y él va a hacer su podcast, él. Personal, con toda su Winnie, con toda la Winnie, hacer streaming como tú haces con la gente. La gente va a poder llamarlo por videollamada y él va a poder hablar de temas con la gente en vivo. Eso es plan. ¿Cómo lo hago yo los domingos? Que recibo llamadas. Él va a hacer live y va a poder hablar con la gente ahí. ¿Tú me has visto a mí haciendo llamadas en vivo con la gente? Eso, llamadas en vivo. Él va a poder hacer videollamadas en vivo y va a poder hablar con la gente, debatir temas. Poner cinco temas aquí, como estamos haciendo en una aplicación. Y él puede hablar con la gente. Él lo sabe y él por eso entiende. Él entiende. Y cada vez que crea un canal, eso es más dinero para él. Lo que pasa es... Él, 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 él hay que dársela. No sé que yo lo ataco mucho, pero él hay que dársela porque el tipo es un genio de este negocio digital. Mira, tú sabes que tú mencionaste a Brea. Me llamó poderosamente la atención lo de Brea. Y tú viste que por qué Brea no abandona el programa de radio, lo que tú quieres decir. ¿Verdad? ¿Por qué no suelta eso y se dedica a su... Primero es que Brea están haciéndole una cabina durísima. Él está invirtiendo dinero grande. Sí, pero espérate, voy pan de voy. Y segundo, tú sabes que en la emisora donde está, que es EXA, FM, tú sabes que ahí son empleados todos. Es lo que yo tengo entendido, que ahí son empleados todos. Y ese proyecto que lo mantiene es Sumaya. La sociedad de eso es Sumaya Cordero. Sumaya. Pero el asunto es que tú le puedas hacer una cabina de un millón de pesos, de 10 millones de pesos, de 50 millones de pesos. Yo te lo voy a matar, gallo de la funda. Tú y yo tenemos canalitos de YouTube con inversiones, inversiones. Chele. 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 Y tú y yo subimos un contenido y coge 5 o 6 mil views. Ellos tienen una inversión mensual de un dinero grande y ellos cogen 800, 700 views. Sí, es verdad. La química no existe. Cuando no hay química y la gente no se identifica, la gente ve los proyectos la primera vez y después lo suelta en banda porque no se identificó. Entonces, si tú no creas un equipo de trabajo que tenga química, el mayor ejemplo es de nuestra amiga Caro Grito. Ella coge views sola, ella. Pero los demás que están ahí no cogen. No cogen. No cogen un view porque no tienen química. Que por cierto, esa cuenta se la robaron. ¿Tú supiste? Sí, la hackearon. La cuenta de Instagram. Ellos, hay que decirle a la gente que... ¿Fue la de Instagram o fue la de YouTube? O ella no especificó. Fue la de YouTube que la hackearon. Decirle a la gente que voy a dar una recomendación, Eduardo. No abran link. Ningún link que le mande nadie. No abran, no cojan llamada de WhatsApp de número que ustedes no conocen. Porque cuando usted la acepta, usted le está aceptando un código a los hackers. Y por eso te hacen una llamada y te aceptan. Y tú acepta en tu celular. Ponga verificación en dos pasos. Tanto en Instagram, WhatsApp, YouTube. Si usted crea contenido de YouTube, hay unas opciones ahora que son cuatro pasos que usted tiene que hacer para usted asegurar lo máximo de la cuenta. Y con esos cuatro pasos no hay forma de que usted le roben los datos. Así que enfóquense. Yo tenemos un amigo, el esposo de María Tabar, que el otro día le tumbaron su canal de YouTube monetizado con muchísimos suscriptores. Sí. Porque hay unos tigres que nada más andan buscando cómo joderte al otro. Y por eso yo aseguré en mi canal que nadie puede entrar por ahí. Tú sabes que tú me dijiste eso el otro día. Yo entré a revisar y efectivamente el mío ya estaba así. El que quiere entrar, si el que quiere entrar de otro dispositivo a mi canal, me mandan un número, un código. Ese es la vaina, para que no te jodas, porque así es que está en la vaina. Manolai, yo decía en estos días, y lo vamos a asociar los dos temas juntos, donde Romeo dice que el lápiz es el mejor de todos los tiempos. Yo lo dije en otro video, pero voy a debatir contigo. ¿Qué pasa con Químico Ultra Mega, un tipo con tanto talento? Y lo veo como en bajo perfil siempre. Tiene mucho talento. Lo que pasa es que Químico tampoco ha sido de los cinco mejores raperos de la historia nunca. Eso fue el lápiz que se puso a decirle una vez. Para mí sí, para mí sí. El lápiz se puso a decirle una vez que tú eres nuevo papá del rap. Pero es que Químico no tiene la masa, ni es un fenómeno musical. Lo que yo creo es que no tiene la estructura y el equipo es necesario para eso. Yo creo que se ha quedado en el barrio siempre. Tú sabes que la música urbana tiene fenómenos. Por ejemplo, el alfa no es un fenómeno. El alfa se fue... Déjame explicarle cuál es el caso. El alfa se fue pegando canción tras canción. Y el alfa tuvo un tiempo que no se pegó. Tú sabes quién fue un fenómeno el lápiz. Se pegó y el lápiz pegó todo porque fue un fenómeno. Los fenómenos son gente como Rochi. Que Rochi empezó y todavía está pegado. Tú sabes que todavía en la música urbana hayan existido cuatro fenómenos. ¿Cuáles? Del 2006 para acá. ¿Cuáles? Lápiz con 100. Sí, uno. Secreto, el famoso biberón. Sí, Chimbala. No, el mayor clásico. Rochi RD. ¿Chimbala no es fenómeno? ¿Chimbala no es fenómeno para ti? No, porque Chimbala tiene muchos años siendo productor y luego fue artista. Chimbala, el fenómeno es como mayor que creó hasta tendencia de vestir y de cabello y todo. Y cambió la forma de su actitud. ¿En serio? ¿Tú dejaste a Chimbala afuera? ¿Don Miguelo lo dejaste fuera? No fue el fenómeno porque Don Miguelo pegó un tema. Y luego en el 2003, 2004. Y luego en el 2007 vino con el Rai. Se unió al lápiz. Hicieron términos. ¿Y en pandemia, 2020, 2021? No, porque esos son fiebres. Yo te estoy hablando de fenómenos como Bad Bunny. Mira Bad Bunny, mira el ejemplo. Hay muchos artistas pegados. J. Cortés está pegado. Rauw Alejandro. Pero no son fenómenos como Bad Bunny. En la música urbana dominicana, dominicana, hemos tenido cuatro fenómenos. Y te lo puedo analizar de varios contextos. ¿Cuál? Rappi Cociente. Sí. Abrió el mercado. Sacó los boricuas. Cambió el estado de hacer música de aquí. Secreto, el famoso biberón. Cuando todo el mundo estaba en Rai, hizo que la gente se quitara de Rai. Y pegó todas las canciones. Siendo un fenómeno del dembow. Es verdad. Luego viene el mayor clásico. Pégate un estilo de ropa, el de cabello. Pegó todas las canciones. Rompió unos niveles estratóficos. Te la doy. Y viene Rochi RD, que es el último fenómeno que ha lanzado la música urbana. ¿Tú sabes por qué? Porque Rochi ha creado un movimiento que la gente, él puede ser malo. Y la gente dice, free Rochi. Porque creó una vaina con él. Estilo, estilo. Entonces ya lo demás ha sido artista pegado. El alfa no es un fenómeno porque se pegó. El alfa es un fenómeno de trabajo. Que ha sido constante en trabajar. Y por eso las inversiones que ha hecho. Pero no a estos niveles de estos tigres. Que estos tipos se pegaron orgánicamente. Y cambiaron el sistema de la música. Sí, es verdad. Tienes razón. Que pase a buscar su carta. Para no hablar de Santiago. Que pase a buscar tu carta. Que se joda por lo que te ha hablado. Que pase a buscar tu carta. Que se joda. Que se joda Santiago. Que se joda. 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 ¡Gracias!